Durante dos años consecutivos, los 30 de noviembre, se le da de una manera organizada la Bienvenida a Diciembre mediante un desfile de carros antiguos y los Jeep Willys que han cumplido con un importante desempeño en la historia de los transportadores en Ocaña y la región. Este año contó con el acompañamiento de entidades, empresas y comerciantes que fueron invitados para participar de este evento. Esto es excelente porque todos estos carros que están participando son los Willys que trabajan a diario en el mercado, entonces para ellos es satisfactorio que los tengan en cuenta y la administración los tiene en cuenta para este día. Llevamos dos años ya consecutivos donde salen ellos en el desfile y la comunidad disfruta de todo esto. Aproximadamente 30 Willys fueron decorados con motivo de Navidad y también con elementos representativos de la región.